Mira mamá, la luz es así. Mira, quítate. Quítate nena, uh. Estas son las imágenes que nos hacían llegar a la redacción de Infoaguilas vecinos del barrio aguileño de El Labrador Cico. Familias que durante este pasado fin de semana tuvieron que estar sin suministro eléctrico por una sobrecarga en la red que produjo imágenes como estas donde se aprecia un cable del tendido eléctrico en llamas. Tras varias horas sin suministro y después de un primer intento de devolver la luz el sábado a los hogares del barrio ayer domingo volvían a quedarse sin electricidad lo que llevó a numerosos vecinos a manifestarse exigiendo el restablecimiento del servicio puesto que según nos comentaban los propios vecinos había personas enfermas que necesitaban la corriente para utilizar aparatos respiratorios además del frío que estos días está haciendo notar más que de costumbre en Ailas y que tuvieron que soportar niños y mayores. Esta mañana hemos sido testigos de cómo se están llevando a cabo los trabajos para intentar devolver la normalidad al barrio del Labrador Cico así lo explicaba Infoaguilas el portavoz del gobierno municipal Tomás Consentino. Desde primera hora se están acometiendo los trabajos para volver a restablecer el fluido eléctrico en un amplio barrio del municipio en concreto la zona del Labrador Cico pero que afecta también a todo lo que es el tema del colegio Ramón y Cajal como la zona de cerca del paso a nivel, la zona donde está la farmacia, toda esta zona que debido a las inclemencias del tiempo y sobre todo por sobrecargas en la red pues se han producido una serie de averías que aunque se han estado reparando en los últimos días ayer a media mañana después de esa última reparación la línea no aguantó, hubo un conato de incendio que se sofocó por parte de los bomberos y esta mañana pues se está haciendo una actuación alternativa de tal forma de que se está dando suministro a toda esta zona desde dos centros de transformación, medida con la que esperamos que no se sigan produciendo esas averías que provocan un corte en el suministro tan necesario en estas circunstancias de frío que se nos ha metido encima.